¡Suscríbete al canal! Están un poco aburridos, así que hice esta conexión en vivo Espero que estén todos muy bien por ahí en sus casas Que estén llevando de muy buena manera esta cuarentena Porque está siendo cada vez más difícil Ojalá que tengan paciencia para poder sobrellevarlo de la mejor manera Y que sus seres queridos no estén afectados con esto Y si alguno se vio afectado, espero que se haya podido recuperar de la mejor manera Buena, buena, hola a todos los que se están conectando Hola Bautista, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo por ahí? Espero que muy bien Hola Maggi Andreita Álvarez, la joya, la joya del fútbol guatemalteco Qué gran jugadora que tengo el honor y el placer de representar con Solo Cracks Y de la cual estoy muy, pero muy, 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 muy seguro Que va a llegar muy lejos en el fútbol y que va a ser una linda carrera Gracias Andreita por estar mirando este video Vamos al McDonald's, Pablete, vamos al McDonald's No, y a lo cerrar, hombre Son más de la once Pero mira Mira la que es eso Creo que por ahí un amigo fue hoy día No me invitó, sí Hola, hola, ¿cómo estás Bautista? ¿Se sabe algo de la Copa Libertadores Femenina? De momento no se sabe nada A nivel de una versión oficial no hay aún Esperemos que, bueno, que se solucione primero todo lo que está ocurriendo a nivel mundial Que esta pandemia cada vez tenga menos efectos negativos para el mundo Y que en base a eso pronto tengamos novedades para el fútbol Porque hay una incertidumbre tremenda En todas las competencias de fútbol a nivel mundial Tanto masculino como femenino No se sabe bien qué va a pasar No se sabe bien si las ligas van a terminar o no Hay algunas ligas incluso que ya han determinado que no continúan Que se acaban ahora En el fútbol amateur de español, por ejemplo Se determinaron que todas las ligas concluían tal como iban Otras ligas han anulado la competencia Por ejemplo, en Holanda Ya se terminó la liga La decretaron por terminada, por concluida y anulada O sea, no hubo campeón Ni tampoco hubo descenso Y dejaron al equipo que iba primero en la tabla Como clasificado a Champions League Pero no le dieron el título de campeón Así que nada, vamos a esperar qué pasa Con las diferentes ligas del mundo Nosotros tenemos En mi agencia tengo jugadoras representadas de diferentes ligas del mundo En Francia, bueno, está Tiane En Italia está La Cata En España hay muchas también En Estados Unidos hay un par Entonces espero que pronto se solucione todo Y que vuelva el fútbol a la normalidad Porque la verdad que lo extraño mucho Por mi parte Extraño mucho el fútbol El poder ver partidos en vivo Yo soy un fanático Me levanto todos los días Cuando hay partidos el fin de semana Por la diferencia horaria Cuando me encuentro en Sudamérica Me levanto 5 o 6 de la mañana A mirar partidos en vivo Hasta tarde Porque veo partidos de Europa Veo partidos de acá de Sudamérica Voy a ver partidos en vivo Así que nada Ahí estoy extrañando mucho esto A ver qué están preguntando por aquí Mala leche dice Pablito Por el McDonald's Saludos desde México Saludos a México Pronto quiero estar por allá De hecho tenía en mi cabeza Este año Pasarme por México Ir a ver la Liga Mexicana Y lamentablemente Bueno, ocurrió todo lo que todos sabemos Así que esos planes No desaparecen Pero bueno Se van a ver pospuestos Por algunos meses Pero México es uno de los lugares Donde voy a estar próximamente Así que nos vemos allá A ver qué más dicen por aquí Hagan sus preguntas Los que quieran No tengo ningún problema Y que puedan Preguntar A ver, a ver Mira Andreita me dice Hola Edgar Un gusto por verte Y saludarte Espero que estés bien Y primero Dios Así será Un fuerte abrazo Grande Andreita De verdad que Tú sabes que confío mucho Mucho, mucho en ti Sé la gran jugadora que eres Y la tremenda persona Que hay detrás de ti Así que Cuenta conmigo siempre Con el apoyo Y vamos paso a paso Juntos Por grandes objetivos Por más y mejor siempre Patito Alvarado ¿Qué tal? Un abrazo para ti también Crack Villa ¿Cuándo empezamos con hombres? Uy Una buena pregunta Ya tenemos por ahí Un tapado Pronto Pronto tendrán novedades Al respecto Bautista Acá en Argentina Quedaba una fecha De la fase regular En fútbol femenino Y los playoff No empezaron Imagínate Qué lástima Que esté pasando esto Pero bueno Esperemos que Se solucione De la mejor manera Para el mundo Entró el tapado El tapado De Solo Cracks De la nueva Sección de nuestra empresa Acaba de entrar Y acaba de unirse A la transmisión Un saludo para ti Sabes quién Quién eres Es un crack Una gran persona Un tremendo jugador Y espero que Pronto Vivamos Muchos momentos de felicidad Como los que hemos vivido Este último tiempo No diré tu nombre Para que se mantenga Tu identidad A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hola David Hola Isavedra Espero que estén Todos muy bien Cualquier cosa A ver Voy a ir respondiendo Algunas preguntas Que me han hecho Carlos Franco 12 oficial Pregunta Qué buen perfil De dónde eres Yo soy De De Chile De Santiago De Chile Pero soy del mundo En realidad Soy del mundo Ando siempre Por todos lados Y Creo que No soy muy amigo De las nacionalidades Para segmentar A la población Creo que todos somos Somos de una sola De la nacionalidad ¿Se van a volver a poder Comprar camisetas De Tiane? Sí, seguro que sí Seguro que pronto Van a ver camisetas De Tiane A la venta Por intermedio De su sitio web El sitio web oficial Que es CristianeHendler.com Por ahí pueden encontrar Camisetas Muñecas Seguramente Si no hay En este minuto Porque se deben Haber agotado Pero Pronto van Van a renovarse Cuando Bueno, cuando todo vuelva A la normalidad Patricio Le mandaré Saludos al chico David En tu nombre Opticas Nexus Plus Se acaba Unida a transmisión Alejandro Viva Cache Quien está acá Conmigo a este minuto Ale Va a ser Un gran aporte Para Solo Cracks Para la agencia Por intermedio De su óptica Vamos a tener Un gran convenio Para todas Nuestras jugadoras Con descuento Y también Con patrocinios En el caso De algunas Así que Estén atentos A las redes De Solo Cracks Que prontamente Vamos a Vamos a anunciar Ese acuerdo Con una de las mejores Ópticas de Chile Y que bueno Pronto espera También expandirse Por el resto del mundo Gres Valenzuela Chica Gres ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cuarentena? ¿Cómo llevas todo por ahí? Mi niña Espero que vaya todo muy bien En donde estés en este minuto Y que pronto puedas estar en una cancha Disfrutando de lo que nos gusta tanto La verdad que estoy un poquito Desesperado Sin fútbol Sin fútbol en vivo Porque he visto He visto bastante fútbol Hemos estado aprovechando Hemos estado aprovechando este tiempo Para poder hacer cosas A nivel Personal A nivel de agencia Para mejorar Su procesos también Y también para ver Mucho 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 fútbol Muchos partidos Muchos videos De nuestras jugadoras Así que En crear nuevas cosas En hacer nuevos proyectos En mejorar Lo que ya tenemos Así que por ese lado En eso hemos estado estos días Javi Tratando de crecer Personalmente Y a nivel de todos los proyectos Que uno tiene A ver Vamos a ver Mirá los videos de Chule Sí La verdad que me Me cagaba la risa Viendo Viendo algunos de los videos En vivo de la Chule Es un Un gran Gran personaje La Chuletita Gran jugadora también Saludos desde Colombia Saludos Crack Parcero Espero que vaya todo bien por ahí Y pronto Estar allá también En esa tierra tan linda Seguro que Que me tendrán por ahí Hoy día tuve Tuve el placer De tener una conversación En vivo Con Con una cuenta De Instagram Que es de De Colombia Me entrevistaron Y Fue una conversación Bastante amena Y bueno Me comprometí A estar por allá Pronto Cuando se solucione Todo lo que Lo que está pasando En el mundo Voy a andar por todo el mundo Colombia México España Bautista ¿Cuándo vas a venirte Para Buenos Aires? Te llevo a ver a las gladiadoras de Boca Grande amigo Muchas gracias Feliz de De poder ir a ver a las gladiadoras Feliz de De ver la mayor cantidad De fútbol posible Cuando esté por Buenos Aires La verdad que normalmente Todos los años Voy una o dos veces A Buenos Aires El año pasado Fui ya Fui ya Me tocó ir a dar una conferencia Sobre Gestión deportiva integral En el fútbol femenino Estuve participando En En el Sportbeast Que es un evento Que se hace A nivel A nivel Internacional En diferentes países Y el Participé en la edición De De Argentina De Buenos Aires Hace nada Hace 3 o 4 meses Creo que fue como en octubre De noviembre Linda Linda experiencia Me encanta Argentina Así que probablemente También Sea uno de los países En los que En los que esté por ahí Si Creo que Creo que hablamos Hacia el final Hablamos al final De 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 mi conferencia Bautista Si me acuerdo de ti Estuve en esa entrevista Que admiraciones a ti No Gracias Gracias a todos los que están mirando Este Este video Gracias por Por la buena onda Gracias por La buena energía El mundo Necesita eso El mundo Necesita Personas buenas Necesita Energía positiva Necesita Que Dejemos De Envidiar Que Dejemos De mirar Con malos ojos A los que están al lado De desearle El mal A una persona Que le va bien Todo lo contrario Creo que El mundo Necesita De personas Que Piensen En Positivo Que piensen En grande Que piensen En hacerle bien Al lado Sin necesidad Sin necesidad De tener una recompensa Al final Todo Se Se Devuelve Si uno Siembra Si uno Si uno Siembra Si uno se dedica A hacer las cosas De buena forma Yo creo que Uno Tiene que Cosechar En algún minuto Lo invito A todos Los que están En este minuto A tener ese planteamiento A tener ese pensamiento Dejemos Las envías De lado Dejemos El latinoamericano O el chileno En general Es muy chaquetero Y en ese sentido Creo que Esta pandemia También nos está ayudando Un poco A aterrizarnos A ser más humilde A pensar En positivo A desearle bien Al mundo A la raza humana Y por ese lado Yo creo que Es muy importante Que aprendamos De todo esto Que el ser humano No es invencible Ya vimos que un virus Tiene revolucionado El planeta entero Y creo yo Que tenemos que hacer Esa evaluación De todo lo que está ocurriendo Yo por mi parte Trataré De mejorar Trataré de ser La mejor versión de mí Para las personas Que confían en mí Para las jugadoras Para los futbolistas Que confían en mí Que confían en Solo Cracks Para mi staff Nosotros tenemos En la agencia Un staff De 13 personas Con las cuales Tengo el placer De trabajar Codo a codo Y de compartir Una visión común Creo que eso Es muy importante Compartir una visión común Compartir los valores Para mí Es muy importante El poder Generar relaciones Generar relaciones De confianza Que se basen En valores comunes Sin eso Es súper importante Para mí Poder crecer Y poder desarrollarme Así que le agradezco También a todas las personas Que están ahí En el día a día Apoyándome Creyendo en los sueños De Solo Cracks Creyendo en los sueños Míos personales Por ahí he visto Que se han conectado Bastantes personas Que me han estado apoyando Desde hace mucho tiempo Como Rodri Anguita Amigo Es una persona tremenda Una persona que siempre Confió en mis proyectos Que siempre ha confiado en mí Que siempre me ha dado Un espaldarazo Para seguir adelante Y por eso también Les correspondo Porque Más allá De que representan Una gran marca Diego Yunis También se acaba De conectar Más allá De que representan Una gran marca A nivel mundial Son grandes personas Y siempre con grandes personas Se pueden hacer Grandes proyectos Así que gracias Por apoyar siempre Bautista A ver Si estuvimos hablando Porque te consulté Eso era un problemita Que estaba teniendo Si, si me acuerdo Perfecto Espero que Bueno Que lo hayas resuelto De buena manera Bautista Y que Que sigas Con esa pasión Y con eso Que me transmitiste Ese día En la conversación Que tuvimos Después de mi conferencia A ver Alguno Que pueda hacer Alguna preguntita Ahí Para que se ponga Más entretenido Me alegra Que el fútbol femenino Chileno Tenga apoyo Para sacar Lo mejor de cada Fútbol En el extranjero Bueno Si A ver Las mujeres Son muy poderosas Las mujeres La verdad Que se merecen Se merecen Todo lo que les está Acorriendo Y mucho más Yo en ese sentido Creo que El fútbol femenino Todavía tiene mucho Por hacer Creo que Como decía hoy día En la entrevista Femalex Pro Team Que fue la entrevista Que me hicieron Desde Colombia Para mí El fútbol femenino Llegó para quedarse Y va a seguir Creciendo mucho A nivel mundial En los próximos años La FIFA Tiene un plan Bastante atractivo Y bastante Interesante Respecto al crecimiento Del fútbol femenino De aquí al 2025 Se espera Que crezca 60 millones De licencias De jugadoras Hoy en día Hay cerca de 30 O sea Espera doblar La cifra En menos De 5 años Por lo tanto En ese sentido Para mí Es un honor Es un honor Poder trabajar En el fútbol femenino Es un honor Poder haber sido Un pionero En esto Poder haber apostado Antes que Poder haber apostado Antes que Que otros Antes que muchas Otras agencias Hoy en día Es mucho más fácil Poder introducirse En el fútbol femenino Porque ya el camino Está mucho más hecho Aunque faltan muchas cosas Por hacer Pero ya hay un camino Que seguir Al principio Me tocó La verdad Pegarme Muchas Muchas caídas Muchos corratos Toparme con muchas puertas Que se cerraron Pero nada Es parte del camino Cuando uno tiene que Emprender Innovar Y apostar por algo Que en ese momento Nadie estaba apostando Así que Asumo esa responsabilidad Y seguiré tratando De dar lo mejor de mí De hacer las cosas De forma profesional Y de que toda La agencia De todo el staff De Soloprac Tenga esa misma visión Para que siga creciendo El fútbol femenino A ver Is Morita Elías Muzalem Crack ¿Qué tal? Un abrazo grande para ti Is Morita ¿Podría salir Una mejor Que la Tiane Y pegar el salto Del fútbol internacional? A ver Una pregunta difícil Porque para mí Tiane De verdad Es de lo mejor De lo mejor De lo mejor Que hay en todo el mundo O sea Para mí Es la mejor arquera Del planeta Lamentablemente Al no estar En una selección Protagonista En el concierto Internacional Le ha jugado Un poco en contra De su posicionamiento Para mí Eso fue clave Para que ella no saliera Como la mejor arquera En el TV Porque es la mejor O sea Si vemos los videos De forma objetiva Si vemos las atajadas De cada portera Si vemos la carrera Que ha tenido cada portera De las que estaba Nominada Para mí ella es la mejor Y no para mí Para muchos De los que estaban ahí Ese día Pero obviamente En este tipo de premios También es importante Los resultados Con su selección Con su club Etcétera Entonces Yo creo que tiene pronto Va a tener ese privilegio De ser considerada Por la FIFA Como la mejor Aunque para mí Ya lo es Y que salga una mejor Que ella Es complicado Porque ella Además de Además de ser Una extraordinaria deportista Además de tener Un talento único Ella también Es una persona única Es una persona Con unos valores Extraordinarios Es una persona Tremendamente íntegra Es una persona Que desde que la conocí Hasta hoy No ha cambiado Que mantiene los pies En la tierra Que se mantiene humilde Que a pesar de estar En el top Del fútbol femenino No ha cambiado Y en ese sentido Para mí Eso La enaltece mucho Como mujer La enaltece mucho Como persona Y la mantiene En lo alto Para mí es súper Súper importante Cuando un deportista Consigue el éxito Que se pueda mantener En el éxito Eso no es fácil Y ella lo ha conseguido Y por ahí Yo creo que Eso es lo que diferencia A los grandes deportistas Como en este caso Tiane Y en el fútbol masculino Como un Cristiano Ronaldo Un Messi Que si vemos Se han mantenido Muchos, muchos años En la lead Del fútbol mundial A diferencia De otros deportistas Que tienen un año bueno O que tienen dos años buenos Y después desaparecen De la lead Yo creo que Tiane Tiene eso Que la hace única Así que Obviamente Puede salir una mejor Que ella Pero tiene que reunir Condiciones extraordinarias Para superarla Y puede ser Porque la idea de ella Siempre ha sido Dejar un legado Y yo sé Que con Con sus valores Que ella tiene Con la solidaridad Que ella tiene Le encantaría Que el día de mañana Hubiera una chilena Mejor que ella Y que consiguiera Mejores cosas que ella Estoy seguro Que a ella le encantaría eso Pero No va a ser fácil Pero bueno No es imposible Y todo se puede ¿Qué tal el nivel Del fútbol femenino Joven Del fútbol joven Femenino en Chile Felipe Arenas Bueno Hay talento Hay talento Pero bueno Todavía hay muchas cosas Que hacer a nivel De formación en Chile Creo que Es muy importante Que las jugadoras Cada vez Puedan empezar A practicar el deporte De forma seria A más temprana edad Creo que eso va a hacer Que nuestro fútbol Base femenino Mejore Que nuestro fútbol Base femenino Pueda competir A nivel internacional Hoy en día Lamentablemente Las selecciones De fútbol femenino Chilena De edades Tempranas Sub-15 Sub-17 Sub-20 A nivel internacional No le ha ido bien No han podido Clasificar a mundiales Y yo creo que Que no es porque No haya talento Yo creo que Es porque faltan Oportunidades Y es porque Falta un desarrollo Más temprana edad Y un mejor trabajo En sus propios clubes También Porque la selección Dentro de todo Está haciendo las cosas bien Están haciendo Los partidos amistosos Están trabajando De forma profesional Pero Creo yo que Más allá de eso Necesitan un mejor trabajo En el día a día Y también Comenzar Desde más pequeñas Esa es mi visión Pero hay talento Obviamente Mare ¿Qué dice? Fui compañero de selección De la mayoría De las chicas Por eso me alegra Ver que a las chicas Tú las apoyes Felicidades Y a seguir apoyando Que hay mucho talento Mucho talento Muchas gracias Feliz de De poder ayudar A apoyar Y ayudar A que se cumpla El sueño De muchas jugadoras Y de muchas personas Yo creo que uno Más allá de trabajar Con Con una persona Y que muchos agentes O el representante En fútbol masculino Al menos Está súper mal mirado Porque muchas veces Se dice que solamente Se interesan Por el dinero Y por algo De mercantil Yo creo que hay de todo Hay de todo Hay representantes buenos Hay representantes malos Como todo en la vida Pero al menos Mi visión De la actividad Es una visión Bien humana Bien holística Por decirlo de alguna manera Creo que todos Somos personas Las personas Tenemos objetivos Las personas Tenemos metas Y las personas Tenemos sueños Y mi misión Es tratar de contribuir A que la mayor cantidad De las personas Que confían en mí Y de las jugadoras Que confían en mí Puedan cumplir Y puedan hacer Esos sueños realidad Eso puede resultar Como no puede resultar Hay experiencias buenas Y experiencias malas Pero Pero al menos La intención Es positiva siempre Y como digo Para mí La idea siempre Es poder Ser un aporte Y tratar de entregar Un poco más De lo que la gente Espera de ti Eso se puede dar O no Porque las relaciones Son bidireccionales Las relaciones Creo que dependen De dos siempre No solamente De uno Y en ese sentido También uno necesita Que cada jugadora Ponga de su parte Y a la vez Ellas también necesitan Que uno ponga Su mejor esfuerzo Pero esa es mi visión Un poco de la actividad Admiración y felicitarte Mi hermano De verdad que agradecido No, gracias a ustedes Gracias por Gracias por mirar Mi trabajo De buena manera Gracias por Por los mensajes Que me manda Siempre Por estar siempre Celebrando Los éxitos que tengo Siempre te he visto Muy cerca De mis redes sociales Y te lo agradezco Te agradezco la invitación Que me hiciste hoy También a conversar Muchas gracias hermano Y nada Cualquier cosa Tú sabes Que acá cuentas conmigo De verdad Que se siente bien Cuando Cuando hay personas Con la energía Como la tuya Andrew ¿Qué pasa? Plutónica Lore Grande amigo mío Brand Durán Uno de los más Cracks De la marca personal En Colombia Y en el mundo seguro Un gran amigo Colombiano Colombia para el mundo Latinoamérica Para el mundo La rubia Que juega de bien La selección Pintada para crack Alta que la miraran Ojeadores De clubes grandes Puede ser Puede ser ¿Qué encuentras Que es la clave Para la formación femenina? Bueno La formación femenina Creo que debe El fútbol Como estaba hablando recién El fútbol femenino En Latinoamérica Creo que Comienza a tomarse De forma seria A muy tarde En edades muy tarde Yo creo que Se debe mejorar Ese aspecto Deben haber más oportunidades Para las jugadoras Que quieren comenzar A jugar fútbol Desde temprana edad No como profesionales Pero sí que existan Posibilidades De que a los 5, 6, 7 años Ya se puedan desempeñar Y puedan empezar A entrenar este deporte Así como pueden empezar A entrenar atletismo Así como pueden empezar A entrenar básquetbol En los colegios Yo creo que también Yo creo que también Hay un tema de gobierno Que el fútbol femenino Se incluya en los programas Así como lo hizo Estados Unidos En su momento Que Estados Unidos Incorporó el fútbol femenino En todos los programas De estudio De escuelas Y bueno También obviamente Universidades Que ahí es muy popular El fútbol femenino Creo que eso también Ayudaría mucho En ese sentido También creo lo mismo Que faltan oportunidades Sí, sí La verdad que faltan oportunidades Porque talento hay Pero faltan oportunidades Catita Pérez Mi Catita Linda Jugadora de Solo Cracks Actualmente en la Fiorentina Se unió en la conversación Te mando un fuerte abrazo Mare Vigrevo ¿Tú crees que el apoyo en Chile Es el culpable De que no tenga una buena vitrina? Bueno A ver En general Creo que Latinoamérica Está Está un paso más atrás En todo lo que es apoyo En fútbol femenino Y en muchos otros deportes Por lo tanto Obviamente Eso influye En que No haya tanta posibilidad Del extranjero También creo que No solamente es culpa de Chile También Para mí es un Tirón de orejas Para la Conmebol Porque no puede ser Que en el fútbol femenino Solamente exista Una competencia A nivel internacional De selecciones En Sudamérica Y que en esa competencia Se jueguen todos los cubos Para todas las competiciones No puede ser Eso obviamente Hace que las selecciones Tengan que Poner especial atención En esa competencia Y el resto de los años Es cada cuatro años encima Y el resto de los años Muchas no se preparan No entrenan No juegan partidos amistosos Porque bueno ¿Para qué van a invertir Si la competencia Es entre años más? Entonces yo creo que Al fútbol femenino Le hace falta En Sudamérica A nivel Comebol Agregar competiciones Yo creo que la Copa América Está bien Pero deberían también Poder agregar Unas clasificatorias Por ejemplo Sería maravilloso Soñar con que Se pudiera compartir Por ejemplo El calendario De una clasificatoria Femenina Y una clasificatoria Masculina Que se juegue El mismo día Por ejemplo El mismo día Que juegue La selección masculina Que juegue La selección femenina La masculina De preliminar Y la femenina De fondo O al revés Pero bueno Creo que falta Más competencia En el fútbol femenino José Rodríguez Me pregunta ¿Qué referencias Tengo del fútbol femenino Colombiano? A ver El fútbol femenino Colombiano Por talento Para mí Es de De los principales A nivel sudamericano La jugadora Colombiana De verdad Que es muy Muy técnica Y muy talentosa Tiene muy buena Visión de juego Tiene muy buen Fútbol Pero yo creo Que en Colombia Lo que no ha permitido Que crezca Este último tiempo Es algo Netamente Dirigencial Creo que No se han hecho Bien las cosas En su momento Se habló De que eran Un país pionero Por hacer la liga Femenina profesional La primera liga Femenina 100% profesional En Sudamérica Pero se quedaron En eso Y no crecieron Hicieron una liga Muy corta No hicieron Un torneo De clausura Y finalmente Las jugadoras colombianas Están en actividad Durante 3-4 meses A nivel A nivel de clubes En el año Y el resto del año Están sin jugar O están jugando Competencias amateras Aficionadas Entonces creo que eso Es de verdad Muy muy negativo Para el desarrollo De la jugadora Y el jugador femenino Colombiano A mí me ha pasado En primera persona Que he ofrecido Jugadoras en Colombia A jugadoras colombianas En el extranjero Porque yo tengo Tengo jugadoras colombianas Nosotros representamos A Como decía Catalina Pérez Que se conectó hace un rato Hoy está en las fiores Representamos a Natalia Gaitán Que está en el Valencia Representamos a Natalia Acuña Que está en el Logroño Representamos a La Flaca Castaño Que está jugando En Colo-Colo Entre algunas otras Jugadoras colombianas Y me ha pasado Con otras Que a veces Uno la presenta En los clubes Y los clubes Te reprochan Oye, pero ella jugó Tres meses En el último tiempo Y hace cinco meses Que no juega A nivel de clubes Claro Y uno no tiene nada Que decir Porque lamentablemente La competencia interna No te ayuda A que una jugada Esté en actividad Y obviamente El salir de Colombia A una liga en Europa Significa crecer Significa Que va a competir A un nivel más alto Que va a competir A una intensidad más alta Porque esa es una De las grandes diferencias Entre el fútbol femenino Latinoamericano Y el europeo O el norteamericano La intensidad Se juega a otro ritmo Totalmente Un ritmo diferente Y encima Si se juega a otro ritmo Y encima Llevas cuatro Cinco meses sin jugar A nivel de clubes Obviamente La adaptación Va a ser muchísimo más lenta Entonces creo que eso Es algo que le afecta mucho A la internacionalización De la jugadora colombiana Porque talento tiene mucho Bye Skader ¿Qué tal amigo mío? ¿Todo bien? Gracias por el apoyo Que siempre me has prestado En todas las locuras Que se nos ocurren por aquí No, miren que se acaba de conectar Chichita Olave Una grande Gran, gran, gran jugadora Gran persona Estoy de verdad Muy, muy contento De poder caminar a tu lado De poder Tener la relación que tenemos Más allá de Representante jugadora Creo que tenemos una relación Que va más allá Y en ese sentido Y si Olave Para mí Eres una jugadora tremenda Y creo que vas a llegar Muy lejos Si mantienes los pies en la tierra Y si te mantienes Perseverando Y luchando por tus objetivos Eres una crack Ismorita 27 Las jugadoras que son más jóvenes Porque yo veo que las jugadoras De 12, 13, 14, 15 años Es mucha responsabilidad Colocarles un contrato De representación Sobre la mesa Porque todavía son muy niñas Todavía tienen que disfrutar Sin ponerse una mochila Sin ponerse una presión Sin ponerse Esa presión psicológica Que puede significar Tener un representante Pero sí Siempre estamos dispuestos A apoyar a los padres A aconsejarlos A ser una especie De asesor en ese camino Cuando son Son muy pequeñas Siempre De hecho Muchas veces Nos hacen preguntas Por el Instagram O a veces me preguntan Por Whatsapp Creo que En edades tempranas Ese es el rol Que a mí me gusta asumir No me gusta meter Más presión A la familia Ni a las jugadoras En edades muy tempranas Grande Chichita El más crack Grande Grande Carolita Caro y Fabi Fit Compañera de mi De mi colegio Donde yo me Me eduqué En la enseñanza media Te mando un fuerte abrazo Un gran saludo Espero que estén muy bien Él es una tremenda profesional Y siempre en todos los proyectos Que haces Te va excelente Porque eres una persona Muy esforzada Y siempre lo fuiste Desde el colegio Así que Te mando un fuerte abrazo Caro Olaya 1749 Dice Yo creo que Hace falta En parte Apoyo Y que realizan Torneos femeninos En edades tempranas Tipo 7 u 8 años Pues ya Que se ve Que los torneos Le tocan En categoría de chicos Por eso Por eso te digo Que para mí Una de las claves Del desarrollo El fútbol femenino Para el futuro En Latinoamérica Y en Chile Es que comience A desarrollarse cada vez En edades más tempranas Que eso significa Que hayan cada vez Más clubes Que apuesten Por formar De buena forma Y a nivel elite A jugadoras En edades tempranas Que hayan más torneos Que hayan más Más torneos de colegio También Más torneos de clubes Creo que eso va a hacer Que crezca mucho El fútbol femenino Me calará Hablan por sí solo Ha sido psicólogo De muchos equipos Y de muchos Deportistas top A nivel mundial Un placer Que me estén mirando En este video En vivo Amigo Billy top ¿Qué pasa amigo Billy? ¿Dónde andas? En Quiero Gato del Mundo Una máquina Billy Gran persona Ex futbolista Bastante talentoso Y hoy en día Está luchando ahí Con su carrera De entrenador Te mando un fuerte abrazo Billy Gracias por estar Escuchando eso Sebas Sarmiento García Hola crack Todas las bendiciones Para ti Y todo el éxito Para lo que venga Gracias Muchas gracias Diego Ex compañero De un equipo De fútbol 7 Me pregunta Si sigo jugando El arco La verdad que Ya no No tengo mano Ya No la verdad No me queda tiempo He jugado muy poco Sigo jugando Cuando se puede Pero Por todos los viajes Que he tenido Y eso Me cuesta comprometerme Con un equipo Porque yo soy De las personas Que si me comprometo Trato de comprometerme Al 100 Y además Por la posición De jugar De portero Los equipos De liga Necesitan tener Un adquero Que juegue Todas las semanas Con ellos Y yo Por mis compromisos Lamentablemente No juego Así que Juego cuando se puede Pero Pero poco Cada vez menos Extraño la verdad El poder jugar Si una máquina Seba El mejor turno De la liga San Martín Es verdad Sin rodillas amigo Joder Que te pasó Que te pasó Que te pasó Te lesionaste David Contreras Que tal Tanto tiempo amigo Como va todo por ahí Espero que Que muy bien Vamos a ver Algunas otras preguntas Que me han hecho Edgar Merino Diango Si quiero trabajar Con vos Ah bueno Ah bueno Vamos a ver Mándame Mándame lo que haces Mándame Qué idea tienes En la cabeza Y bueno Nunca se cierran Las puertas Para nadie Siempre estamos abiertos A generar nuevos proyectos Y Si algún día Pudiéramos trabajar Yo feliz Feliz Vamos por otra pregunta Bueno Disco van al McDonald's Sí seguro Uy te rompiste el cruzado dos veces No ya Ya estás para colgar Las botas Para colgar los zapatos Entonces amigo A verlo desde afuera Nada más Ale Esteban Vera Ale Qué tal crack Sin duda amigo Que falta desarrollo A nivel formativo Infantil Femenino Ahora mismo es un proyecto Feliz Feliz David Contreras Cómo se viene la liga Femenina española Con el coronavirus Bueno Lo comenté hace un ratito Que no estabas En el video Pero Creo que Bueno Está súper complejo El tema La mayoría De las ligas Y de los clubes Tienen la intención De terminar Las ligas O sea De terminar jugando Las ligas De que se terminen jugando Pero está cada vez más duro Y cada vez más difícil Es complicado Porque Se extendería mucho El calendario Hay clubes Que incluso Ya tienen Jugadoras contratadas Para el próximo año Año futbolístico Me refiero Que en Europa Comienza desde el 1 de julio Entonces Se retrasarían los contratos Se retrasaría todo Y es muy difícil Que Para mí es muy difícil Que se termine Por las fechas Hoy en día De hecho Hoy Se declaró Que la liga Holandesa Femenina Concluía Y se declaró Desierta Sin ganadores No hubo campeón Ni hubo descensos Tampoco Y el primer lugar Que era el PSV Indoven Clasificó A la Champions Pero Se declaró Desierta la liga Yo creo que Va a ser muy difícil Que terminen Las competencias Esperemos que sí Porque obviamente Todos queremos Que acaben Y que se terminen En cancha Para todos los que Se están conectando Chechito Una máquina Un crack Siempre dispuesto A apoyar A las chicas Se metió Se acaba de meter David Sandoval El famoso Chico David Uno de las grandes De los grandes talentos Del fútbol Amateur Uno de los mejores jugadores Que he visto Y te mando Un fuerte abrazo Amigo Gran jugador De futsal También Que jugaba de cierre Con mucho talento En el futsal Es un deporte Muy físico Donde se corre mucho Y él La verdad Que con el talento Que tiene Y con la visión Que tiene Nunca necesito Correr mucho De Chechito Espero que pronto Se reactiven Las actividades También Ahí en las selecciones Bueno Creo que ya He respondido La mayoría De las preguntas Que me hicieron Por aquí Así que Vamos a A ir terminando Este video La verdad Que lo hice Para Para conversar Un poco Con mis amigos Con ustedes Y para Entretener Un rato Porque Estamos tratando De pasar Esto De la cuarentena Como sea Gracias a todos Los que se conectaron Espero que Que pronto Podamos Seguir Conversando Y Nada Cualquier cosa Que necesiten Acá estamos A la orden Les mando Un fuerte abrazo También Chao Me Me Lo Así Como Tú Me Besas Pero Ya Ya Y si Te Está Rico Que Me Quede Cholado Conmigo Con Aquel Gracias por ver el video.